Música Hablaba usted del asunto de la tierra Ha habido algunos temores de que el gasoducto va a pasar sobre tierras productivas y que entonces se echa a perder lo poco o lo redictuable que hay en el campo en afán de crear este gasoducto ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que pasa con esas tierras? Mire, don Enrique, es muy cierta su pregunta, obviamente una persona del nivel de usted está más que informada así que déjame explicarle algo la tierra no sufre ningún desperfecto no tiene ningún deterioro ni el propietario deja de ser propietario Es decir, no es propia No, nosotros no vamos a expropiar esa palabra no existe en el vocabulario de la Comisión Federal de Electricidad Ese es un punto que el señor director de la Comisión Federal de Electricidad el doctor Enrique Ochoa nos ha hecho con mucha claridad no se maneja el término expropiación porque en la Comisión no existe ese término ¿Cuál es el procedimiento de nosotros? La Comisión contrata a un evaluador certificado que no es evaluador de Comisión Federal y el señor va y hace el avalúo de las tierras Ahorita yo no le, pues si usted me dice bueno, ¿cuánto vale tal tierra? No se lo puedo decir, le voy a decir ¿Por qué no? Porque no lo conozca porque hay una serie de variantes de tierras Nosotros tenemos desde lo que es de riego, de temporal, monte bajo, suburbano, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada una de esas tierras Cada una tiene un particular precio Claro No estamos comprando También el área de los pasos de uso común O sea, en los caminos Tampoco los adquirimos Les pagamos única y exclusivamente el derecho de paso ¿Qué quiero decir con esto? Acudimos a un municipio Obtenemos la anuencia del alcalde Una vez que ya se le informó todo el proceso Eso es lo que vamos a construir De ahí pasamos, obviamente A lo que es el presidente auxiliar Y vamos con el presidente, el comisario ¿Reacción de los campesinos? Pues mire, yo le diría lo siguiente En el estado de Morelos Tenemos el 100% De los campesinos que han aceptado Se les ha pagado el derecho de paso Ante un notario Para que exista La realidad de las cosas Y con otra En la mayoría de los casos No tienen documentación Que acrediten su propiedad Comisión Federal de Electricidad Sin costo alguno O adyuba ¿Para qué? Para que los señores cuenten Con su documento No sufre daño La tierra productiva En lo más mínimo ¿Cómo le hacen? Le voy a explicar rápidamente Tiene el proceso Para nosotros Meter un gasoducto Es el siguiente Una vez que hemos hecho Se ha hecho el proyecto Una vez que se han obtenido Todos los permisos La manifestación De impacto ambiental Los permisos De la Profepa Etcétera Todos los Y están en el portal De la semana O sea Están a la vista No están No los tienen comisión Escondidos Ahí están A la luz pública ¿Qué es lo que sucede? Nosotros Platicamos Con el Con los ejidatarios Ya nos dieron El permiso Para el cruce Ya fuimos Ante el notario Y les pagamos Ya se hicieron Los deslindes Y empieza El primer trazo Que se llama Topografía Ponen todos Sus estacas Por donde va a cruzar Van a ser Ahí 10 metros Esos 10 metros Los paga la empresa Comisión Federal De electricidad Como derecho De paso Y 15 más Que paga la constructora Como temporales Más El ciclo De siembra Que tengan O el corralito O la casita O lo que tengan Que son bienes Distintos a la tierra También se les paga O sea Todo se les paga Todo se les paga Y únicamente Hacemos un contrato Por 30 años Ahora ¿Cuál es la La técnica? Ahí voy Una vez que ya tenemos Esa tierra Entran los topógrafos Despalmamos O lo que nosotros Le decimos Abrir la pista Que es abrir Los 10 metros Se levantan 10 15 centímetros De lo que es La hierba El pasto Etcétera Y se separa Los otros 50 centímetros Por el ancho De los 10 metros Se ponen En otro espacio Porque esa es La tierra vegetal La tierra que tiene Producto Con la que van A cultivar Los campesinos De ahí para abajo Los separamos En otro lugar De tal forma Que Dependiendo De la profundidad Que tenga Que llevar El tubo Por la cercanía Que pueda tener A la primer casita Que esté ahí Lo mínimo Es 1.20 Del lomo Del tubo Al piso Nosotros Metemos El tubo ¿Verdad? Una vez que ya está El tubo Ahí adentro Lo primero Que se pone Es la tierra Que sacamos Al último La que trae Piedras La que trae Escombro Etcétera Y se dejan Los otros 50 centímetros Para traer La tierra vegetal Que pusimos De este lado Y acomodarla Y finalmente Se les queda Totalmente Restaurada Como si nunca Hubiera pasado Absolutamente Y sigue produciendo Siguen produciendo Y además Está a 1.20 El tubo El arado Tiene máximo 50 centímetros O sea Que los dueños De los terreros Ganan No pierden Pues yo le quiero decir Que con lo que le podemos Comprar 200 metros cuadrados Ha habido ocasiones Que se han podido Ir a comprar Media hectárea Una hectárea Nosotros Estamos pagando El precio Comercial ¿Verdad? Y le vuelvo a decir Le pagamos El ciclo De cultivos Y es que estaba En el proceso De cultivarse Y nunca De los nunca Ni somos Propietarios Ni estamos Expropiando Y con otra más Don Enrique Que los ayudamos Como ya le dije Para que tengan Su documentación Propia Prueba de que Los señores Campesinos Los propietarios De los predios Por donde va Cruzada El gasoducto ¿Están de acuerdo? Es que de 1115 Propietarios De predios En la ciudad De Puebla En todo lo que es El estado de Puebla Mejor dicho Llevamos El 87% Totalmente Pagado De 1115 De 1115 Y la diferencia Unos están En procesos Porque son herencias Otros todavía No tienen su propiedad Y cuando no la tiene Se ha inventado Un esquema jurídico Es de un Contrato Para poder darle Una parte Al propietario Y el resto Cuando salen Sus documentos Pero que él tenga La seguridad Que la comisión Va a cumplir Que interesante Vamos a seguir Platicando Con todo gusto Con la final Gracias ¡Gracias!